Perfecto y para esta tarde pues tengo dos opciones, dos perfumes, la verdad los dos son una joyita, los dos me encantan, uno tiene un olor a coco que es muy seductor, el otro tiene, los dos tienen bergamota pero en este caso uno es más refrescante que el otro, es una decisión muy difícil para mí pero este es Jean Paul Gaultier y me iría por el salvaje, ¿por qué agarro este? ¿por qué? porque tiene una bergamota un poquito picante, tiene ámbar, tiene un amaderado pero un amaderado noble, es fresco, va muy bien con este clima lluvioso como ustedes pueden ver que está lloviendo acá de este lado de la república y porque quiero que mi mujer pierda el juicio, de hecho dicen que cuando te pones este perfume cualquier mujer pierde el juicio, gracias señor Depp. Y pues bueno vamos a proceder va, uff, perfecto, sí, sí, sí va perfectamente muy bien y pues por supuesto también me juegan mis águilas del América y quiero pues mandarle la mejor de las fibras y un saludo a todos ustedes que están viendo este video, muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por seguirme y pues adelante si les gusta pues regálenme un like, gracias.